¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos y bendiciones de parte de Yo me llamo Niki Jan y nos vemos el 21 de octubre celebrando el día de la familia Tomasina a partir de las 9 de la mañana, vamos a pasarla súper bien, vamos a hacer todo el show de Yo me llamo Niki Jan, cantando los vecinos de Niki Jan como el amante, el perdón, el travesuro, hasta el amanecer, vamos a pasarla súper bien, ya saben, 21 de octubre a partir de las 9 de la mañana, estamos activos. Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío, ¿quién te da calor? Estamos activos, tú solo a ver.